Muy buenos días amigos y amigas, vamos a verificar las siguientes identidades trigonométricas y vamos a hacer el 49 y el 50 y vamos a empezar de una vez. Bueno, en primer lugar vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar acá en orden las razones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, observamos aquí que tienen su inverso y entonces cotangente y tangente son relaciones trigonométricas inversas. Entonces, tangente y cotangente son inversos, entonces nos queda tangente igual a 1 sobre cotangente. Cotangente es inverso con tangente, entonces nos queda 1 sobre tangente. Y así sucesivamente con las siguientes, secante y coseno son inversos. Entonces nos queda así, secante es igual a 1 sobre coseno. Y coseno es inverso con secante, entonces nos queda 1 sobre secante. Lo mismo pasa con seno y cosecante. Cosecante es igual a 1 sobre seno. Y seno es igual a 1 sobre cosecante. Y entonces así es como usted se lo puede aprender fácilmente. Bueno, entonces secante aquí es igual. Entonces observamos acá, secante es igual a 1 sobre coseno. Y ahí lo vamos escribiendo. Más. Tangente ya sabemos que es seno sobre coseno. Y vamos a mirar la siguiente tabla. Tangente es seno sobre coseno. Y entonces lo escribimos también. Cerramos. Secante, lo podemos mirar aquí. Secante es 1 sobre coseno. Y acá también lo podemos ver. Secante es 1 sobre coseno. Y entonces lo escribimos también. Bien, 1 sobre coseno menos tangente. Y ya sabemos que tangente es seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Y cerramos. Y esto es igual a 1. Ahora vamos a continuar ya con esto. Dese cuenta cómo nos quedó de sencillo. Vamos a igualar denominadores. Acá ya tiene igual denominador. Acá también. Entonces operamos los numeradores. Y entonces me queda 1 más seno de teta sobre coseno. Acá igual. Operamos los numeradores. Y me queda 1 menos seno de teta sobre coseno. Y seguimos bajando el 1. Ahora observen aquí. 1 más seno de teta multiplicado por 1 menos seno de teta. ¿A qué es igual? Entonces recuerden esto. Aquí vamos a colocar el conjugado de la suma y de la resta. Y entonces que haría así. A más B por A menos B. Y esto es igual. Entonces el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces esta es la diferencia de cuadrados. ¿Cierto? Entonces este conjugado de la suma y de la resta nos da como resultado la diferencia de cuadrados. Entonces tiene lo mismo. La A viene siendo el 1 y la B viene siendo seno de teta. Y aplicando esta propiedad de productos notables nos va a quedar así. Este 1 elevado al cuadrado me da 1 menos de la fórmula. Y seno de teta al cuadrado me queda seno al cuadrado de teta. Sobre coseno por coseno. Recuerden que la multiplicación se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Y acá me queda coseno al cuadrado de teta. Y seguimos bajando el 1. Bueno y aquí es igual 1 menos seno al cuadrado de teta. Utilizamos de nuevo la identidad fundamental. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Y lo vamos a escribir. Y entonces vamos a hacer una pequeña línea por acá y continuamos aquí debajo. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Esto es igual a 1. Y ahora presta atención lo que vamos a hacer. Toca buscar la forma que me queda así. 1 menos seno al cuadrado de teta. Despejemos coseno. Entonces nos queda coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Y seno al cuadrado de teta que está sumando pasaría a restar. Y ya lo hemos logrado. Y ahora le vamos a hacer un pequeño marco. Y observamos que 1 menos seno al cuadrado de teta es igual a coseno al cuadrado de teta. Y eso es lo que vamos a escribir acá. 1 menos seno al cuadrado de teta es coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Y como usted puede darse cuenta, coseno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta, eso nos da 1. Por tanto, seguimos bajando este 1 y nos dio igual. Como nos dio igual, quiere decir que esta identidad es una identidad trigonométrica. Y entonces ya hemos llegado al final. Y le vamos a hacer este marco. Entonces ya quedó verificada que sí es una identidad trigonométrica. Y ahora vamos a continuar con este otro. Y vamos a hacer una pequeña línea por acá y de una vez continuamos. Bueno, de una vez observamos aquí tangente al cuadrado de teta y también acá secante al cuadrado de teta. Entonces inmediatamente vamos a utilizar la identidad fundamental. Y entonces nos queda así. De una vez la vamos a copiar aquí. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Este es igual a 1. Y entonces preste atención. Entonces para que me dé tangente, entonces dividimos todo sobre coseno al cuadrado de teta. Y observe aquí que tangente es seno sobre coseno. Por eso dividimos todo esto sobre coseno. Y entonces hacemos esto. Coseno al cuadrado de teta. Coseno al cuadrado de teta. Y acá igual. Bueno, entonces seno sobre coseno ya sabemos que es tangente. Y acá nos quedaría tangente al cuadrado de teta. Coseno sobre coseno. Entonces acá nos queda 1. Y 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Acá mirando sería 1 sobre coseno, sería secante. Pero acá como está coseno al cuadrado de teta, acá nos quedaría secante al cuadrado de teta. Y ya saben ustedes que también lo habíamos mirado acá. 1 sobre coseno es igual a secante. Y como este coseno está al cuadrado, entonces nos queda secante al cuadrado de teta. Y ya eso es todo. Dese cuenta cómo nos está quedando. Ahora vamos a despejar tangente al cuadrado de teta. Despejando nos queda así. Y este 1 que está sumando pasaría a restar. Y ya tengo acá la identidad. Que nos va a servir para resolver este ejercicio. Bueno, entonces la vamos a colocar acá mientras tanto. Y vamos a seguirle. Tangente al cuadrado de teta es igual a secante. Entonces lo vamos escribiendo. Secante al cuadrado de teta. Menos 1. Bajamos este 4. Y bajamos esta expresión. Dese cuenta que estamos haciendo la siguiente transformación. Estamos transformando lo que está en el miembro izquierdo. Para que nos quede igual a lo que está en el lado derecho. Y entonces lo mismo que hicimos acá. Todo lo que está en el lado izquierdo. Al resolverlo me dio 1. Y es igual a lo que está en el lado derecho. Y aquí nos tiene que dar secante al cuadrado de teta más 3. Y ya observamos que sí. Vea. ¿Cuánto es menos 1 más 4? Como tienen diferentes signos, se restan. A 4 le quito 1. Eso me da 3. El mayor es 4 y es positivo. Entonces me queda 3 positivo. Y ya llegamos. Vea. Estaba muy fácil. Ahora dése cuenta. ¿Cómo era de fácil? Ya llegamos a comprobar que sí son identidades trigonométricas. Ahora sí, amigos y amigas. Los sigo invitando a que se suscriban a este canal educativo. Y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Chico. Mi nombre es Deboneta. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gidalgo. Mi nombre es Gabriel Antonio Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. 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 Matemáticas.